Emilio Lozoya acepta la extradición voluntaria, ya lo informó en un juzgado de un tribunal de España y de acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Gertz Manero, se está esperando nada más que se autorice la extradición y se le va a trasladar a México. Va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa. Va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas, se va a abrir la investigación, se va a conocer lo que sucedió. Ayer hablaba yo de que independientemente de la investigación y de que se conozca la verdad, que es algo muy importante, porque la justicia no sólo es castigar, la justicia es prevenir, es evitar la repetición. La justicia es el que se pueda juzgar a quienes cometen actos de corrupción en el Tribunal Ciudadano, en el Tribunal del Pueblo. Que se vaya estigmatizando la corrupción, que no sea un asunto nada más de los recovecos de las oficinas, de los pasillos de los juzgados o de los poderes, sino que sea asunto ventilado públicamente para que dé vergüenza. Porque el peor de los males es que se cometían actos de corrupción y los responsables ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, que sepamos todo esto, va a ayudar mucho a sanear, a limpiar, a purificar la vida pública. A que se mande la señal de que no se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos, morales, de ninguna índole. Así, es como vamos a salir adelante. El pueblo se cansa de tanta pincha de tranza. Sí, yo creo que ya pronto va a estar acá. Sí, yo creo que ya pronto va a estar acá.